Octubre 13 Seguros de la voluntad de Dios Que por revelación me fue declarado el misterio Como antes lo he escrito brevemente Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Efesios 3, 3 al 4 Lectura adicional recomendada Hebreos 10, 23 al 39 Los Efesios debían de conocer tan profundamente el misterio o el secreto Que les había sido revelado Que podían estar seguros de que Pablo había recibido nombramiento Para declarar la salvación eterna de las almas a quienes Hasta aquel momento habían quedado fuera del reino de los cielos En este versículo vemos que no basta con escuchar y entender Lo que se nos predica y lo tocante al Evangelio Debemos ir algo más lejos para saber que Dios desea Que estemos seguros de su buena voluntad Por medio del testimonio de los hombres Sepamos, pues, que cuando se predica el Evangelio Y estamos reunidos para recibir enseñanza Tal cosa no responde a las ideas o las disposiciones humanas Sino una ordenanza de Dios Es una ley duradera Contra la que no podemos ofrecer ninguna resistencia legítima Teniendo en cuenta que esto es así Debiéramos reunirnos más sobria y prudentemente Como yendo a la escuela de Dios y no a la del hombre Para escuchar la palabra predicada Es cierto que debemos examinar la doctrina Y no escuchar con indiferencia las cosas que se predican Sin embargo, también debemos honrar el nombre de Dios De tal forma que cuando se nos exponga la doctrina de la Sagrada Escritura Podamos apartarnos del mundo y dejar de lado nuestra razón Es entonces cuando podremos someternos con verdadera obediencia y humildad A las cosas que sabemos que provienen de Dios Cuando nos reunimos preparados de esa manera Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo Para que tengamos la seguridad de que nuestra fe proviene de Él Y se basa en su poder Y que no procede de los hombres Meditación Con su elevada estima por la predicación Calvino suele recalcar la importancia de asistir Fielmente a la predicación de la palabra y escucharla Así, asistes fielmente a la predicación de la palabra de Dios Horas por recibir bendición antes de acudir Asistes con un corazón deseoso de recibir la palabra de Dios Escucha con una fe expectante y afectuosa Y con una conciencia delicada y sumisa Utilizas lo que oyes para examinarte seria y humildemente a ti mismo Y te esfuerzas por poner en práctica los sermones por la gracia del Espíritu Santo ¿Agradeces a Dios todo lo que recibes de los sermones? Octubre 13 No puedes escucharle Pero Él es más sabio No puedes verle Pero Él es más fiel No puedes tocarle Pero Él está más cerca que cualquier cosa en la cual confías Es una de las más maravillosas declaraciones de lo que solo la gracia puede hacer En la superficie no hace ningún sentido Si no estuviera arraigado en el hecho más importante del universo que podría considerar Llamarías locas a las personas que están involucradas Divide la línea fundamental de todo ser humano El apóstol Pedro habla sobre los creyentes que viven entre el ya y el todavía no cuando habla de su relación con Jesucristo Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto Y aunque no lo ven ahora Creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso Pues están obteniendo la meta de su fe Que es su salvación 1 Pedro 1, 8 a 9 Ahora Permítete considerar la naturaleza radical sobre lo que este pasaje dice de la motivación más profunda del corazón de los hijos de Dios Han conectado su más profundo amor Creencia, gozo y fe en quien nunca han visto, oído o tocado Han puesto la esperanza en los sueños de sus vidas en quien es invisible La relación con Él es el amor que altera la vida Cuando piensan en Él, experimentan gozo Un gozo tan profundo que no puede ser expresado Si no fuera por el hecho de que el más grande acontecimiento de la existencia del hombre El hecho que le da significado a todo lo demás Es la existencia, carácter y plan de Dios Nada de esto tendría sentido Darías un paso hacia atrás para ver a estos creyentes Y concluirías que están locos Pero no están locos Son los bendecidos Los iluminados Los que han abierto sus corazones a lo más importante que el corazón puede alcanzar Esto es lo que hace la gracia Nos rescata de nuestra ceguera espiritual Nos libera de la carga de nuestra racionalidad y materialismo La gracia nos da la fe para estar profundamente seguros de lo que no podemos ver Nos libra de negarnos a creer en cualquier cosa que no podamos experimentar con nuestros sentidos físicos La gracia hace más que eso Nos conecta con aquel que es invisible en una relación de amor eternal La cual nos llena de un gozo que jamás hemos experimentado Y da un descanso a nuestros corazones que jamás pensamos posible Y esa gracia es la que aún nos rescate Porque aún tendemos a olvidar lo que es importante Real y verdadero Aún tendemos a buscar consuelo en este mundo físico Aún fallamos en recordar En algunos momentos que verdaderamente tenemos a un Padre Celestial La gracia ha hecho cosas maravillosas por nosotros Y sigue haciéndolas Para profundizar y ser alentado Primero de Pedro 1, 1 al 12 Gracias por ver el video